...se han preocupado por nosotros. Muchas gracias. Ese era el ambiente que se pulsa en el interior de la parroquia Beato Álvaro de Córdoba. La hermandad de la sangre de la sala de la cena se dio media hora... ...para ver si podían precisamente pisar las calles de Córdoba... ...pero llovía sobre la ciudad. Se están cumpliendo los pronósticos que hacían peligrar el jueves santo... ...como ya se iba anunciando desde la semana pasada. Jueves y viernes que iban a traer agua. El jueves así lo ha hecho. Y ahora mismo se registran con un fuerte viento racheado... ...lluvias persistentes que vienen y que van... ...y lo que están motivando precisamente es que sigue también reunido... ...el Cabildo de Aguas de la Hermandad del Caído... ...en la parroquia de la iglesia conventual de San Cayetano... ...decidiendo si se ponen o no en la calle. Esas eran primeras impresiones. Pero Francisco Pérez nos reclama nuestra atención porque hay más personas... ...importantes con las que mantiene conversación directa... ...cuando no se produce esta salida en procesión de la hermandad de la Sagrada Cena. La hermandad que nos refleja y nos representa el momento de la instauración... ...de la Eucaristía, el momento de la Sagrada Cena... ...donde todo el apostolado presente ante Cristo... ...que convierte la sangre en vino, su cuerpo en pan... ...la transmutación, uno de los misterios de la fe... ...uno de los dogmas más importantes de la iglesia católica. Volvemos a la parroquia de San Viato de Álvaro de Córdoba. Y está en estos momentos con nosotros el que ha sido durante muchísimos años... ...el hermano mayor y en la actualidad vicehermano mayor Pedro Rojas. Pedro, ¿no ha podido ser? No ha podido ser, otro año que nos quedamos en puertas... ...con mucha ilusión, con mucho ánimo, con mucha fe... ...pero un año más allá estamos viendo, está lloviendo... ...todas las previsiones indican agua de forma esporádica... ...pero todas indican agua y el patrimonio no es ya de la hermandad... ...es del pueblo de Córdoba y del barrio de Poniente... ...y no podemos ponerlo en peligro. ¿Ha sido muy difícil tomar la decisión? Sí, estas decisiones son siempre muy difíciles Paco... ...porque aunque muchas veces se repite de que bueno... ...que esto pasa de vez en cuando... ...pero cada año es una vivencia nueva... ...cada año son una... ...como digo, una vivencia totalmente distinta... ...a las de años anteriores... ...y bueno pues son muchos niños los que tenemos aquí... ...muchos niños que estamos encauzando por el camino de la fe... ...con las catequesis, con todo el trabajo que estamos haciendo... ...y es una pena porque en fin... ...ellos estaban si cabe casi más ilusionados... ...que nosotros mismos en hacer estación de penitencia... ...pero bueno, es la voluntad de Dios. Por último Pedro, habría que plantearse o bien a nivel... ...de la agrupación de hermandades y cofradías... ...o bien de la propia hermandad... ...buscar alternativas de aquí hasta la carrera oficial ¿no? ...para poder cobijarse. El problema que hay es que... ...hay hermandades que son de centro... ...cuando nosotros estábamos antes en la Trinidad... ...pues había sitios donde nos podíamos resguardar... ...pero ahora ocurren dos cosas... ...primero que tenemos un recorrido de aproximadamente 11 horas... ...segundo que tenemos un paso que es enorme... ...tercero que tenemos un corteo de Nazareno... ...que es muy largo y muy extenso... ...y no se puede meter en cualquier sitio... ...y después, pues claro, no hay ningún sitio... ...donde cobijarnos de aquí hasta el Instituto Góngora... ...si se supone que está el día lloviendo amenazando agua... ...habrá otras hermandades que hayan llegado... ...incluso antes que nosotros... ...con lo cual no podríamos meternos allí dentro... ...entonces es un riesgo muy grande... ...yo en esto no le he hecho la culpa a nadie... ...yo lo único que digo es que es la voluntad de Dios... ...y que Dios explica las cosas y hace las cosas... ...como Él lo entiende... ...y nosotros pues tenemos como cristianos que somos... ...acatar su decisión y ya está... ...hacemos estación de penitencia en el templo... ...ante el monumento... ...y estamos igualmente satisfechos. Muchas gracias Pedro... ...y ánimo para la estación de penitencia del 2012. Muchas gracias y seguiremos luchando para que el 2012... ...por lo menos estemos igual de preparados... ...que estamos este año y que sea la voluntad de Dios. Otra cosa antes de que te marches... ...aunque hemos dicho la última pregunta pero... ...a partir de ya... ...estáis metidos en otro berenjenal... ...como es la instalación de la Cruz de Mayo ¿no? Bueno esta misma mañana se ha estado... ...al tiempo que se montaba... ...se preparaban los sirios... ...y se acababa de retocar la última espiga y flor... ...se ha estado montando el tablado de la Cruz de Mayo... ...ya más no podemos hacer, ya estamos dos frentes a la vez... ...el sábado hemos quedado, este sábado próximo... ...hemos quedado para desmontar el paso... ...y al mismo tiempo para montar la Cruz... ...es que ya más no podemos hacer. Pues ánimo. Muchas gracias. La hermandad de la caridad se encuentra en estos momentos... ...también han reunido su cabildo de aguas... ...decidiendo si ponen o no... ...la hermandad en la calle... ...la hermandad de la caridad que... ...tiene previsto para mañana... ...como en años anteriores... ...celebrar un viacrucis... ...que partiendo de la iglesia de San Francisco... ...atravesar el compás... ...y llegar en estación de militancia... ...hasta la Santa Iglesia Catedral y de vuelta... ...como viene haciendo en los últimos años un viacrucis... ...que suscita un gran interés por todo el mundo cofrada... ...y también por todos aquellos... ...que participan en el mismo... ...entre 11 de la mañana y 2 de la tarde... ...siempre y cuando... ...también el tiempo sea benévolo... ...en la jornada de mañana Viernes Santo... ...acompañado por supuesto... ...de los integrantes del TEL... ...de la Legión... ...es hasta el momento... ...pues todo lo que podemos ofrecerles... ...nos encontramos con hermandades... ...que están analizando la situación... ...de una tarde inestable... ...que está arrojando... ...chubascos dispersos... ...pero que hacen todo lo posible por enturbiar... ...el normal desarrollo de los desfiles profesionales... ...de este Jueves Santo... ...escuchaban ustedes las palabras de uno de los responsables... ...emocionados, responsables de la Hermandad de la Sagrada Cena... ...el paso más voluminoso... ...un paso además que estrenaba un dorado en su frontal... ...en un número de nazarenos también importante... ...y ningún sitio donde recogerse... ...a las 4 de la tarde hubieran hecho su salida... ...pero a las 5 y media les hubiera sorprendido... ...el tremendo chaparrón... ...que ha arrojado cerca de 40 litros por metro cuadrado... ...y que hubiera sido una auténtica ruina... ...hubieran representado una auténtica ruina... ...para esta Hermandad de la Sagrada Cena... ...regresamos a la parroquia... ...de Beato Álvaro de Córdoba... ...en el barrio de Poniente... ...estamos desde aquí... ...también desde Televisión Municipal... ...con todos los hermanos de esta hermandad... ...estamos ante la imagen de Nuestra Señora... ...de la Esperanza del Valle... ...también titular de la Hermandad de la Sagrada Cena... ...y está con nosotros... ...el hermano mayor de esta gofradía... ...Antonio Susín... ...Antonio, decía yo a Pedro Roja y a Tomás Pascuelo... ...que un año más no ha podido ser, ¿no?... ...bueno, pues no ha podido ser... ...y es evidente que... ...no por decir que hemos tomado la decisión acertada... ...creo que no había otra decisión que tomar... ...pues no podemos poner en peligro... ...en absoluto... ...lo que es todo el patrimonio de la hermandad. Yo creo que por los aplausos... ...que han hecho los hermanos... ...han reconocido la decisión de la Junta de Gobierno, ¿no?... ...sí, efectivamente... ...y además yo... ...hombre, desgraciadamente... ...ya tienen experiencia muchos hermanos... ...porque ya no es la primera vez que nos ha ocurrido... ...pero en fin, efectivamente... ...se ha aceptado todo... ...y lo han reconocido... ...en fin... ...pensando que es la mejor opción que podíamos tomar... ...la decisión de... ...de quedarnos a hacer la estación de penitencia... ...aquí dentro de nuestra casa. Para un hermano mayor es duro, ¿no?... ...es muy duro... ...porque está viendo el trabajo de todos los hermanos... ...durante 365 días... ...ya no sólo... ...personalmente... ...lo que hacemos cada uno... ...porque claro, cuando tiene la responsabilidad... ...a veces, como lo ves más claro... ...parece que se asume mejor... ...pero claro, las personas que están colaborando... ...y llevan todo un año trabajando... ...esperando este día... ...pues sinceramente... ...tenerle que decir que se van a quedar en casa... ...es muy duro... ...a veces no sabes... ...cómo elegir la frase... ...más idónea, a ver que lo entiendan... ...pero gracias a Dios... ...también lo comprenden... ...y bueno... ...estamos todos colaborando. ¡Para! ... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos con él poco a poco, siempre muy poquita a poco, valiente. Eso es, eso es. Ustedes siempre igual. Vamos con él, vamos con él, hermano, vamos con él. Venga, que el año que viene está aquí ya otra vez, ¿eh? Vamos con él. Poco a poco, vamos a bajar adelante. Vamos a bajar adelante. Vamos a bajar adelante, Manuel. Manuel. Bueno, 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 bueno. Vamos con él. Gracias. 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 De la muy ilustre y fervorosa hermandad y cofradía de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor y San Juan Evangelista, les comentaba que uno de los estrenos principales era la restauración de la Cruz de Guía, a cargo de Pedro Sánchez con Dorado de Rafael Barón. A continuación podrán ver ustedes el paso de la dolorosa María Santísima del Amor, que se acercaba también, como su hijo, al cocherón de la parroquia Nuestra Señora de la Paz en la Plaza de San Basilio, estrenando las 32 nuevas piezas de candelería de su paso, realizadas por los talleres Angulo de Lucena, así como un tocado del siglo XVIII y un puñal de plata. Regresamos a la noche del miércoles santo a la madrugada a la parroquia Nuestra Señora de la Paz en la Plaza de San Basilio. Acompañada de la imagen de San Juan Evangelista, esta imagen es de autor desconocido del siglo XVII, al igual que la obra del señor, y fue restaurada por Martín Acerrillo en 1946, por Miguel Arjona en 1982 y por Antonio Bernal en 2001. La talla de San Juan también es una obra anónima del mismo siglo XVII, restaurada también por Martín Acerrillo, Arjona y Bernal, en los mismos años que Nuestra Señora. La banda de música Tubamir, un decaniente de las Torres, toda una formación clásica en nuestra Semana de Pasión Cordobesa, acompaña a la Virgen en estos últimos metros, previos a la finalización del desfile profesional. Les recuerdo que hoy jueves santo, la Sagrada Cena, la Hermandad del Caído y la Hermandad del Nazareno, confirmada ya esta hermandad, suspenden su salida profesional. El Nazareno ha sido la última en agotar el plazo de dos medias horas, una hora en total, para decidir si ponían en la calle o no a los titulares. No es así, y a partir de las 8 de la tarde hasta las 11 más o menos, estarán abiertas las puertas de la Iglesia Hospital de Jesús Nazareno, para que si ustedes lo prefieren, en vez de poder ver desfiles profesionales hoy jueves santo al uso, pueden visitar a los titulares en las parroquias, pueden ir a contemplar a nuestro Padre Jesús de la Fe en la parroquia Beato Álvaro de Córdoba, pueden acudir a la Iglesia Hospital de Jesús Nazareno en la plaza del Padre Cristóbal para ver a los titulares, al Nazareno y a María Santísima Nazarena. También pueden ir a la Iglesia Conventual de San Cayetano, donde podrán también contemplar a nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su soledad. Es otra manera de entender la Semana Santa. El que no haya desfiles procesionales no significa que no se pueda hacer estación de fe, procesión de fe por parte de todos los creyentes y también que todos los que contemplan la Semana Santa como un acto folclórico puedan disfrutar también de la contemplación de las imágenes en su templo, completamente aderezadas, completamente vestidas, arropadas, como si fueran a dar el primer paso para ponerse en la calle y con toda la candelería encendida. Solamente cambia la circunstancia, en vez de en el exterior, en las calles de Córdoba, en el interior de los templos, lo que da un ambiente de recogimiento aún mayor, si cabe a esa visión de los titulares de las hermandades. Dicho esto, ven aquí precisamente como uno de esos estrenos serán las 32 piezas de candelería de este paso de palio de la hermandad de la pasión. María Santísima del Amor, acompañada por Tubomirum, les dejamos con los sones de esta competente banda musical de Nuestra provincia. ¡Viva! 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 ¡Siempre de frente! ¡Siempre de frente! ¡Los buenos choajillos! ¡Ole, larche! ¡Ole! Bueno, está aguantando un poco Bueno, por la derecha a la izquierda Bueno, gordito Tranquila Tranquila Vamos a ustedes, vamos con los tiros Así, machuchando los tiros para arriba Mano derecha a la derecha Mano derecha a la derecha Mano derecha a la derecha Vamos a tratar con la delantera Con pasar a la vecina con la trasera Siempre con pasándola Así, así nada más Chuchando con las manitas para adelante Que no se vaya el paso para atrás A chuchar con las manitas para adelante Que no se vaya el paso para atrás Pasando la delantera con la trasera Más poco a poco Más poco a tres Tienes prisa, más poco a tres Qué bueno ha sido, güey, güey Siempre ganándole, hijo, siempre ganándole, ¿vale? Hasta que yo te dé la cara buena Así se pasea la madre de Dios Así se pasea la madre de Dios Vale, sobre, vale Vale, vale, que no se puede más, ¿eh? Madre querida Madre querida No llores más Ay, 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 que tu hija Oh, volverá Y el trono de Tu pasión Y con la vida Y con la vida a salvación y con la vida a 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 así se ponía punto y final al desfile procesional de la hermandad de la pasión en tanto manager María Santísima del Amor y San Juan Evangelista en ese paso de palio con 32 nuevas piezas de candelería para este paso de la Virgen, que era su principal estreno, además de la restauración de la Cruz de Guía de la Hermandad, en una abarrotada plaza de San Basilio. Hacemos a esta hora de la tarde, cuando son casi menos 5, las 8 de la tarde, del estado de la cuestión de este Jueves Santo. Un Jueves Santo en el que las hermandades de la Cena, el Nazareno, el Caído y el Cristo de Gracia, el Señor de los Esparragueros, suspenden su desfile procesional. Lo han ido suspendiendo a lo largo del tiempo. La última en confirmar ese extremo ha sido la Hermandad del Cristo de Gracia, la Hermandad del Esparraguero. Aún estamos a la espera de la decisión por parte del Cabildo de Aguas junto al Gobierno de la Hermandad de la Caridad. Vamos en directo a la Hermandad del Cristo de Gracia. Vamos a la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, en la plaza del Cristo de Gracia, donde ven ustedes los paraguas abiertos. Y les recuerdo también que pueden ustedes visitar a los titulares en sus templos. Es otra manera de hacer Semana Santa. Nos hemos quedado sin recorridos procesionales de Jueves Santo, pero ustedes pueden hacer su particular recorrido, su particular vía cruz y su particular estación de penitencia. Les recuerdo que pueden ustedes ir hasta el barrio de Poniente y visitar hasta las 11 de la noche la parroquia Beato Álvaro de Córdoba, a nuestro Padre Jesús de la Fe, en la institución del Sacramento de la Eucaristía, con todo su apostolado en ese paso de misterio. Que pueden ustedes también acudir a la iglesia conventual de San Cayetano, donde también podrán ver ustedes a los titulares del caído, nuestro Padre Jesús caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su soledad. Que también pueden, si quieren, acudir, pueden ya a la parroquia de Nuestra Señora de Gracia para ver al Esparraguero, precisamente, y a Nuestra María Santísima de los Dolores y Misericordia. Pero ustedes, el estrago del agua pedía que salieran las imágenes titulares de la Hermandad de Gracia, la Hermandad del Esparraguero. Y también, si ustedes así lo desean, la Iglesia Hospital de Jesús Nazareno tiene también abiertas sus puertas para poder contemplar a nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima Nazarena y San Bartolomé. Las parroquias, las casas de hermandad, el cocherón abierto junto a los Padres de Gracia, también está abierto para que ustedes vayan visitando, si quieren, las imágenes de los diferentes titulares. La Hermandad de la Caridad aún no ha dado la contestación definitiva de si pone en marcha a la hermandad o no, si pisa las calles de Córdoba en estación de penitencia. Les recuerdo que la sangre fue la hermandad que el martes no pudo hacer estación de penitencia. Que también la agonía se quedaba en el interior de la Santa Iglesia Catedral y que la agonía regresará, si el tiempo así lo permite, en solemne procesión, el domingo de resurrección a partir de las 5 de la tarde, de vuelta al barrio del Naranjo, a su parroquia, y que mañana, si también el tiempo lo permite, se celebrará el habitual viacrucis de la Hermandad de la Caridad, a partir de las 11 de la mañana, acompañados por los legionarios del Tercio I de la Legión, Gran Capitán, una viacrucis que les llevará desde la Iglesia de San Francisco, por la calle San Fernando, la calle Lucano, Plaza del Potro, Cardenal González, Santa Iglesia Catedral, donde la estación de penitencia, de nuevo Cardenal González, calle San Fernando, vuelta a entrar por el compás de San Francisco, hasta la llegada a su parroquia. Son las alternativas que en estos momentos se pueden ofrecer para todos aquellos que no pueden disfrutar de los desfiles profesionales, es simplemente coger la gabardina de los domingos, la buena, un paraguas resistente y amplio, y lanzarse a la calle, desafiar los elementos, y visitar a los titulares en sus parroquias, en sus casas de hermandad, el Sagrada Cena, el Caído, el Nazareno, o el Esparraguero, y por supuesto recordar ese viacrucis pendiente para mañana de la Caridad, si el tiempo así lo permite. A la espera estamos precisamente de la respuesta de la hermandad de la Caridad, si sale o no sale. Posteriormente estaremos también presentes y atentos a la decisión de la Junta de Gobierno y Cabildo de Aguas de la hermandad de las Angustias. Un jueves santo en el que de las seis hermandades previstas, porque la buena muerte cerrará, pero abrirá también la madrugada, son cuatro las que por el momento no procesionan por las calles de Córdoba. de la Junta de Gobierno. Gracias. 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 Sigue la derecha delante, padre mío. Vamos a verlo. Muy suave y muy elegante, eh. Eso, eh. Vamos a dar de su costero. Suave, suave. Quieto ahí ya, Jesús, quieto ahí. Quieto ahí. Le ganamos un poquito más. Todavía no. Vámonos. Eso, eh. ¡Ole, la gente buena de verdad! Otro poquito más la derecha delante. Venga, Jesús, bueno ahí, hijo. Llámate la derecha delante otro poquito. Qué bien, artista. Otro poquito más la derecha delante, Jesús. Bueno ahí, bueno ahí, bueno ahí. Párate un poquito. Y siempre de frente. Siempre caminando con el señor. Eso, eh. Un poquito a poco, hijo. Qué buena gente soy. Jesús, tú a lo tuyo, eh. Un poquito a poco, padre mío. Ahí, eso es lo suyo, eso es lo suyo, Jesús. Vale ahí, te para un poquito. Eso, eh. Y ahora te lo llevo otro poquito más. Cuando salgamos, hijo. Vamos a verlo. Vámonos. Vámonos con él. Otro poquito más la derecha delante. Venga, Jesús, la derecha delante un poquito más. Bueno, la gente buena. Bueno, la gente buena de verdad. Qué bien. Qué espinos más, hijo. Qué orgullo de cuadrilla, padre mío. Otro poquito más, Jesús, la derecha delante. Bueno, 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 bueno. Lo aguantamos un poquito. Vámonos de frente con él. La derecha delante. Venga la derecha delante. Va la derecha delante. Seguimos igual. Sigue la derecha delante, padre mío. Sigue la derecha delante. Sigue la derecha delante. Sigue la derecha delante. ¡Vamos! 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 ¡Quique! Este traje quito a la izquierda. Que yo voy a que ir un poco bien cómodo, ¿eh? No, Javi, ¿eh? Vamos a la segunda, pues, ¿eh? ¿Dónde va el señor? ¡Todos por igual, valientes! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Venga, no es frente! ¡Purro, Alonso! Alonso, la derecha adelante ahora conforme salgamos, ¿eh? Muy tranquilo, ¿eh? Esta marcha la quiero muy tranquila, ¿eh? ¡Ni mando al señor! ¡Sigue la derecha adelante! ¡Sigue la derecha adelante! ¡Tú, Alonso! ¡Para que yo te diga! ¡Ay, mío! ¡Sigue la derecha adelante! ¡Sigue la derecha adelante! ¡Sigue la derecha adelante! ¡Más la derecha adelante, Alonso! ¡No le tengas miedo! ¡Sigue la derecha adelante! ¡Más la derecha adelante, Alonso! ¡Padre mío! ¡Venga, un poquito más! ¡Vámonos, artista! ¡Sigue la derecha adelante, Alonso! ¡Más la derecha adelante! ¡Sigue, sigue la derecha adelante! ¡Venga, que también sepamos sufrir! ¡Venga, que ya lo tenemos ahí! ¡Otro poquito más, padre mío! ¡Otro poquito más! ¡Venga! Bueno, de momento está bien. ¡Eso es su sitio! ¡Vamos a verlo, hermano! ¡A ver, igual de elegante en la monta! ¡Venga, el señor tiene que salir! ¡Va, igual de alta, elegante! ¡Ele, bien, lejos! ¡Gracias! 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 Pues minutos después comenzaba a chispear insistentemente en esa zona, en los jardines de Colón, por lo tanto, el paso de palio, la blanca baloma de capuchinos, tuvo que emprender rauda y veloz un camino por atajos hasta llegar al cocherón, anexo a la iglesia conventual de los padres capuchinos. Nosotros ahora seguimos recordándoles que a esta hora de la tarde, por si ustedes se incorporan a estos momentos al programa o por si se encontraban en la calle o haciendo sus cosas, que todo el mundo siempre está muy ocupado, que de las hermandades que hoy iban a procesionar por las calles de Córdoba, la Sagrada Cena, el Nazareno, el Caído, la Caridad y el Esparraguero, además de las angustias, estas cinco no han salido de su templo. La climatología adversa ha sido desaconsejado y las juntas de gobierno, los cabildos de agua reunidos, han tomado la decisión de suspender los desfiles procesionales de este Jueves Santo. Esas cinco hermandades, falta la confirmación de la hermandad de las angustias, que no olvidemos que ha sometido durante casi un año a un proceso de instauración a la figura de sus titulares, debe tomar la decisión a las diez y media de la noche, si sale o no sale, de la iglesia conventual de San Pablo. Mientras tanto, eso es lo que le podemos decir por el momento. Hemos estado en la parroquia de Beato Álvaro de Córdoba, en el barrio de Poniente, con los hermanos mayores, hermanos mayores del Cristo, de la fe, y hasta las once de la noche estará abierta la parroquia para que ustedes puedan presentar sus respetos a esta imagen, donde se nos representa a Cristo instituyendo el sacramento de la Eucaristía en la Sagrada Cena. Pueden ustedes también acercarse, si así lo desean, a la iglesia conventual de San Cayetano, para ver al Cristo de los Toreros, al Caído y a Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad. También pueden acercarse al cocherón anexo a la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, los Padres Trinitarios, para ver al Esparraguero y a María Santísima de los Dolores y Misericordia. También pueden acceder en unos minutos a la parroquia de San Francisco y San Eulogio para rendir su homenaje al Cristo de la Caridad. Es otra manera de hacer la Semana Santa, si no son las hermandades las que hacen esas acciones de penitencia. Nosotros, con un buen chubasquero, una gabardina y un paraguas, podemos ir rehaciendo el recorrido de estas parroquias, descubriendo, además, otra manera de ver a los titulares, que están exactamente igual que se estuviera procesionando, con toda la candelería encendida, con todos los hermanos listos ahí también prestando su apoyo en estos momentos a todo aquel que también sufre y lamenta el año de trabajo que ha quedado disuelto, como se suele decir, en agua de borrajas. Nosotros, como les decía, en las jornadas precedentes, hemos ido recuperando las noches del día anterior. Vamos a recuperar lo que ha sido la madrugada del miércoles santo, porque se producían imágenes, imágenes hermosas durante el miércoles santo. El paso, por ejemplo, de la Hermandad de la Pasión por la Santa Iglesia Catedral haciendo estación de penitencia. La Hermandad de la Pasión 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 de Jesús y a nuestra madre. Era la hora nona, Jesús había prometido el paraíso a uno de los ladrones crucificados a su derecha, que se había arrepentido de sus delitos. Había expresado la angustia que envolvía su alma abandonado del Padre en aquella situación en la que sólo él podía auxiliarse. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba a punto de consumar su obra. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Gracias! 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 Imágenes del palio... ...de María Santísima del Amor... ...acompañada por San Juan Evangelista... ...la Hermandad de la Pasión... ...a su paso por la... ...Santa Iglesia Catedral... ...Camino... ...de la Parroquia de Nuestra Señora de la Paz... ...en el cierro... ...que ya les hemos ofrecido hace... ...unos minutos en nuestro programa. Son imágenes que quizás se repitan en... ...otras cofradías... ...en años venideros... ...tanto la Paz como la Estrella... ...estudian... ...la realización de estación de penitencia... ...en la Santa Iglesia Catedral... ...para la Semana Santa... ...del año... ...que viene... ...2012... ...con lo que serían... ...20... ...las hermandades... ...que harían... ...dicha estación de penitencia. ...de la Paz... 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 ¡Gracias! 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 ya se nos ha pasado por alto y estar muy atentos para que nosotros el año que viene hagamos lo mismo o si podemos hacer alguna cosilla más, pues mejor. ¿Y esa exposición que había pendiente? Sí, están dándose los pasos, están dándose los pasos ya el padre Juan Dobado, que es el responsable de esta tarea, pues ya está pidiendo los permisos, estamos también intentando las ayudas, las subvenciones para esa exposición magna, que sería para octubre, noviembre aquí y diciembre, enero en Sevilla. Y, hombre, ahora mismo con el visto bueno y la admiración de aquellos a los que hemos llamado para que colaboren. Estamos hablando de obras de Gregorio Fernández, de Mena y de escultores de esa categoría, así que la exposición ya con esa firma ya está garantizado el éxito. Muchas gracias, padre Paco, y que disfrute con esa coronación. Muchas gracias a vosotros. Pues quedó suspendida la salida de la hermandad y cofradía de nuestro padre Jesús del Caído y está con nosotros su hermano mayor, Rafa Madueño. Rafa, amargo trago, ¿no? Sobre todo de dirigirse a los hermanos para comunicar la no salida. Hombre, eso es un trago, como tú has dicho, muy amargo. Comentábamos antes que estábamos ahí cuatro hermanos mayores, como estaba yo y tres ex hermanos mayores. Todos han tenido su bautizo de agua, desgraciadamente, y a mí me ha tocado en esta ocasión. Entonces, pues sí, es un trago amargo porque llevamos muchísimos niños, gente joven, gente que vive el momento con una intensidad tremenda, y entonces, pues a ellos es muy difícil hacerles comprender que estas cosas pasan, que afortunadamente no pasa todos los años, pero que este año nos ha tocado, y que, bueno, que es muy difícil hacerles comprender también, pues que queda un año para que renueven esa ilusión y esa devoción a Jesús Caído y a nuestra señora del mayor dolor en su soledad. Rafa, ¿ha sido muy difícil por unanimidad del cabildo de agua o ha habido alguien que quería salir? Yo creo que la decisión la teníamos muy clara, desgraciadamente. Hemos pedido la media hora, las condiciones meteorológicas no mejoraban, estaba lloviendo, estaban cayendo gotas, de hecho siguen cayendo gotas, hay una probabilidad del 90% de posibilidades hasta las 9 de la noche, a partir de las 9 de la noche un 70%, y en cualquier caso, pues bueno, ha caído un chubasco fortísimo, que eso nos pilla en la calle y nos destroza literalmente, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que ser un poquito cautos, las condiciones en este caso mandaban, y bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? El año que viene será. Rafa, ¿qué habéis previsto para las siguientes horas de bien mostrar los pasos al pueblo de Córdoba? ¿Qué tenéis pensado? Bueno, pues bueno, nos tenemos pensado, a ver si ahora, cuando escampe un poquito, las bandas, pues que interpreten unas marchas, por lo menos, que le den un cierto aire de estación de penitencia, tendremos, pues dejaremos las puertas abiertas, el tiempo que iba a durar la estación de penitencia, haremos unas guardias, por supuesto, y ahora pues estamos en desalojar la iglesia con total normalidad, organizadamente, ahí hay 130 niños que, bueno, no los podemos dejar ir sueltos, que salgan, pues estamos llamando a los padres para que vengan, en fin. Pero que esas, digamos, los actos así a cortísimo plazo, la actuación de la banda, y dejar que el pueblo de Córdoba, todos los cofrades, todos los devotos, todas las personas que se quieran acercar, pues van a tener la puerta abierta para contemplar esa bellísima estampa de Jesús caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su soledad. Muchísimas gracias, Rafael, y que tenga buena estación de penitencia, porque el velar a los titulares también es penitencia, ¿no? Muchísimas gracias, Paco. Continuaremos con la estación de penitencia. La emoción está, la emoción, y las ganas están todavía ahí a flor de pie, pero, bueno, si no sintiéramos nada, pues yo me empezaría a preocupar. Entonces, pues, lo llevaremos lo mejor que podamos y ahí estaremos. Bien, muchas gracias. Desde la Iglesia Conventual de San José, sede canónica de la Hermandad de Jesús Caído, pues damos paso a otras impresiones, a otras sensaciones que nos depara esta jornada del Jueves Santo a causa de la lluvia. ¡Gracias! 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 Bueno. ¡Todos por igual, valiente! ¡Alto! Bueno. ¡Venga, Alfredo! A derecha, adelante. ¡Venga, Alfredo! Bueno, él se quedando con él. ¿Quién se quedando con él? Bueno, pararse. Venga, a la derecha, adelante, poco a poco. Bueno, pararse. De la vía sacra de nuestro Padre Jesús del Calvario, nuestra Señora del Mayor, adoré en tu mano. ¡Sé bienvenido a esta Iglesia de la Iglesia de la Iglesia! ¡Sé bienvenido a nuestro Padre Jesús del Calvario, nuestro Padre Jesús del Calvario, nuestra Señora del Mayor Dolón! Recordamos las palabras del Evangelio, templando la imagen de nuestro Sagrado Titular. Entonces, Pilato entregó a Jesús para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Golgo. Señor, te damos gracias, Señor, te bendecimos porque has querido cargar con esa cruz por nosotros. La pasión. ¡Gracias! ¡Gracias! La pasión. La pasión. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido salvar al mundo con la cruz de nuestro Padre Jesús del Calvario, concédenos obtener los dones que te pedimos por Cristo nuestro Señor. Acompañamos también esta noche a Nuestra Señora del Mayor Dolor. Nos dice San Juan, la angelista, que junto a la cruz estaba María. Allí da un sentido salvífico a su presencia en el Calvario. Por eso el Concilio Vaticano II nos dice que la Virgen María avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo de pie allí en el Calvario, sufriendo profundamente con su Hijo. Y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor, daba su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima. Así también hoy acudimos nosotros a la Virgen María. Ella ha ofrecido el sacrificio de su Hijo por nuestra redención. María fue elegida y predestinada para ser madre del Hijo de Dios y también para colaborar con la obra de la redención. La vida de la Virgen estuvo orientada desde su concepción a los planes de Dios. Ella, preparada para este momento que contemplamos en el Calvario, para llevar a cabo con su Hijo y bajo él esa obra de nuestra salvación, corredentora y reparadora del género humano. A ella le rezamos en esta noche, madre del mayor dolor, la que conoce nuestros dolores, nuestros sufrimientos, la que intercede por nosotros. Imploremos la misericordia de Dios por la intercesión de la Madre de Jesús y Madre nuestra, la Virgen fecunda. Dios Todopoderoso, concede a tu Iglesia la unidad y la paz, la perseverancia en una plegaria común con Nuestra Señora del Mayor Dolor. Respondemos diciendo, ¡Oh Señor, escucha y ten piedad! ¡Oh Señor, escucha y ten piedad! Porque elegiste a Nuestra Señora del Mayor Dolor para ser madre de tu hija eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Nuestra Señora del Mayor Dolor, Madre de tu Hijo, has concedido un celestial amparo a cuanto la invoca. Concédenos por su intercesión, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Nuestra Señora del Mayor Dolor, ruega por nosotros. Amén. A la derecha, a la derecha. Amén. A la derecha. Amén. 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 ¡Gracias! 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 La agrupación musical Santísimo Cristo de Gracia ofreciendo una marcha precisamente al titular de la hermandad, la hermandad del esparraguero que también decidía no sacar a su titular a la calle debido a esa climatología adversa, ese Cristo muerto mexicano hecho en un material muy especial. Siempre son las preguntas que se suelen hacer, pero ¿en qué tipo de madera? Pues precisamente luego despejaremos también ese tipo de dudas. Vamos también a recuperar los instantes amargos que se vivían en los aledaños y en el interior de la iglesia hospital de Jesús Nazareno, en la plaza del Padre Cristóbal, cuando la Junta de Gobierno, reunida con el Cabildo de Aguas, decidía no salir en procesión hoy jueves santo. Vamos hasta allí para ver a la hermandad del Nazareno. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Hasta las 11 de la noche, estará abierta la Parroquia Beato Álvaro de Córdoba, en el barrio de Poniente, para aquellos que quieran... Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Prestar, depositar sus oraciones también ante el Señor de la Fe en su sagrada cena. La parroquia de San Francisco y San Eulogio permanecerá abierta hasta la una de la madrugada. Y así hasta las 11, 12 de la noche, hasta que termine la última feligrés, podrán ver ustedes también los titulares del Alcaído y de la Hermandad de Gracia, así como del Nazareno, que vemos en la imagen. Bien, queda conocer dentro de una hora aproximadamente, algo menos de una hora, la decisión, la Junta de Gobierno de la Hermandad Pontificia, Real y Centenaria y Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias Coronada, en el sentido de si decide procesionar en Jueves Santo, o prefiere, ante la climatología caprichosa y cambiante que amenaza lluvia para esta noche, preservar hasta el año que viene ese magnífico estreno, que es la restauración que durante casi un año se ha llevado del conjunto escultórico obra de Juan de Mesa. Vamos a la Nazarena. Y como veían ustedes en las imágenes, el Nazareno y la Nazarena, que eran visitados por muchísimos fieles, muchísimas personas, que eran las que minutos antes estaban congregadas a la puerta del templo y que esperaban la terminación de esa media hora y la siguiente media hora para conocer la decisión de la hermandad. El caído, la hermandad del caído, en la iglesia conventual de San Cayetano ha sido también la que ha tenido que enfrentarse con la lluvia, porque justo cuando iban a hacer acto de aparición en la calle, caía un horroroso chaparrón, que ya ha sido la confirmación de que no iban a poder hacer estación de penitencia en las calles de Córdoba en este Jueves Santo. Hasta allí nos desplazamos a continuación para ofrecerles imágenes de la iglesia conventual de San Cayetano, de sus aledaños, y también del ambiente del espíritu que se vivía después de recibir toda la feligresía pendiente de la hermandad y la propia hermandad, esta mala noticia de que en esta pasión 2011 habían de permanecer en el templo. Una obra anónima del siglo XVIII. Y a su lado, Jesús caído bajo el peso de la cruz mientras suena una saeta de fondo. La saeta, la forma tan especial y también tan andaluza de expresar el flamenco como expresión de fe, como cántico elevado a los cielos. La Pontificia, real, venerable, ilustre, hermandadico, fratiado de nuestro padre Jesús caído, el Cristo de los toreros y nuestra señora del mayor dolor en su soledad, su Junta Directiva tomaba la difícil decisión, la Junta de Gobierno, de suspender el desfile procesional. Había caído el agua, se había producido un claro, pero todo indicaba que se iba a producir alguna otra precipitación debido a la inestabilidad que estamos viviendo en todo este Jueves Santo. Así es como han podido ver a los titulares y como pueden verlos aún, que se acercan a la iglesia conventual de San Cayetano, como si hubieran salido a la calle, con toda la candelería encendida, con el exorno floral, reventón, presto para difundir y expandir los olores del iris morado, y con todo ese calvario sobre el que se sienta la figura de Nuestro Señor sujetando la cruz. El clavel rojo sangre que acompaña también este paso de misterio. Tenemos el escudo de la hermandad, el escudo pontificio también de esta hermandad que abría sus puertas en la cuesta de San Cayetano a los fieles que allí se habían congregado y que esperaban una salida que no se produjo a las seis y media. Y vamos a recuperar también momentos instantes importantes del miércoles santo, como les decía, hoy a falta de lo que son los desfiles profesionales, su paso por carrera oficial, por puntos estratégicos donde habíamos colocado nuestras colecciones, nuestros enlaces, las cámaras. Pues vamos también a hacer un ejercicio de recuperación de imágenes que ustedes no vieron en el programa de ayer, pero también de imágenes que conviene volver a traer al guiño de la memoria, como por ejemplo la recogida en la iglesia de San Roque de la hermandad y cofradía de Nazareno de Nuestro Padre Jesús del Perdón. La hermandad del perdón hacía su entrada, ya entrada la medianoche, en la iglesia de San Roque. Así nomás los costaderos buenos, eh, y atento a esta delantera, eh. Vamos arriba con él, vamos arriba con él, vamos arriba con él la gente buena, eh. Así nomás. Y atento a lo que se onda aquí delante, más allá, Ignacio, poco a poco. Así nomás. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. No pegad esos tirones, hombre. Tira, hombre. Tira, hombre. Tira, hombre. ¿Y el otro? ¿O estás ganado? ¿Quién es el otro? Son rumanos, ¿quién es el rumanos? ¿No reyes? Ahí, 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 ahí El del Javi La trasera está allá ¿Para usted? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, vamos a ver si no me queda con eso Un poco a poco, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Menos el izquierdo. Menos la trasera. Menos el izquierdo. Menos el izquierdo. Mira para arriba, mira para arriba. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tener cuidado con los dedos, ¿eh? Tener cuidado ahí abajo con los pies. Está la chapa, ¿no? No, 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 no. ¡No! Bueno, bueno, bueno Poco a poco Tranquilo Tranquilo Izquierda atrás Izquierda atrás Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Izquierda atrás Izquierda atrás Bueno Izquierda atrás Izquierda atrás Izquierda atrás ¡Gracias! Hemos visto la entrada del Paso del Ministerio de la Hermandad del Perdón, el que representa el momento en que Jesús es aboceteado por un estallón en presencia de Anás. Seguidamente, el Paso de Palio de María Santísima de Rocío y Lágrimas y San Miguel Arcángel, que era el que presentaba mayores estrenos dentro de la hermandad, como por ejemplo la Nueva Corona para la Virgen del Rocío y Lágrimas. Una corona en plata, tres kilos y medio en plata, realizada por el orfebre cordobés José María Navarro, siguiendo un diseño del bordador Antonio Villar. Además, cambiaba el color del Paso de Palio, del propio Palio, que abandonaba ese color terciopelo verde por el rojo, con el que ustedes lo verán a continuación y que ya será el color que ostente en las próximas Semanas Santas. Con una lluvia de pétalos reciben en su vuelta a la iglesia de San Roque, la pequeña y recoleta iglesia de la calle Buen Pastor, a María Santísima de Rocío y Lágrimas. Esta titular Mariana de la Cofredía del Perdón contaba en su ajuar con esta Nueva Corona, ejecutada por el orfebre cordobés José María Navarro. Y, como pueden ver ustedes, también el palio, que luce nueva bambalina con forma de semicajón y de color rojo, abandonando el color verde que ostentaba en otras Semanas Santas, unificándose de este modo con el techo, respiraderos y faldones, que serán de ese color rojo. Unos trabajos diseñados por Antonio Villar y ejecutados en los talleres de costura de la propia hermandad. Además de esa nueva corona de la dolorosa de la hermandad del perdón, cuya ejecución ha sido posible gracias a la donación de la familia Gracia Rivera y que fue bendecida el pasado 2 de abril. Acá que no vuelva, Paco, hijo. Bien, bien. Echándole casta, hijo, echándole casta a la mano. Bien, bien. Bien, Paco, hijo. Siempre hasta el final, siempre hasta el final. La agrupación cultural musical Santísimo Cristo del Amor de Córdoba acompañaba a este paso de palio que estaba siendo bailado por los costaleros. 30 hombres de palio que iban enfilando la entrada de la iglesia de San Roque. Venga, Paco, Pablo. No se venga aquí, Pablo, que estamos en el filo, ¿eh?, de la tabla. No se venga aquí, Pablo, que estamos en el filo, ¿eh?, de la tabla. No se venga aquí, Pablo, que estamos en el filo, ¿eh?, de la página de laдж? ¡Gracias! 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 ¡Aquí atrás! ¡Ey! Vámonos Gracias Vámonos Ponerse aquí detrás Ar decidir ahí Hacerlo Cogerlo Cogerlo Hacerlo Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente a irse espérate, espérate, el carril, el carril que está fuera, que está fuera saldo, fuera, fuera ah, la mano ya para allá de hecho de aquí afuera aquí sí, aquí está fuera venga, tirad para afuera, para allá para el derecho uno, dos y tres cuidado, cuidado tirad para allá, que está aquí fuera uno, dos y tres tenéis que levantar de allí échalo al partero derecho está aquí fuera de la rampa una, dos y tres vale ¿está bien? vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que se ha hecho ha sido eliminar repintes eliminar barnices posteriores recuperar la policromía la policromía original que gracias a dios estaba bastante bien conservada bueno y entonces en esos trabajos pues se han eliminado algunas manchas y la virgen tenía como unas chapetas que eran muy posteriores a la obra y lo que se ha recuperado es digamos el color original. Y la virgen ahora mismo se observa un color de pena de una mujer que ha llorado muy natural. Es una verdadera maravilla. Y es una obra que recordemos que es del barroco del siglo XVII de Juan de Mesa es quizá la joya que tenemos en Córdoba de las más representativas y ese Cristo yacente también se han podido descubrir detalles nuevos de esa enorme y bonita escultura. En el Cristo se han observado detalles como por ejemplo restos de sangre que han aparecido en el sudario que eran inapreciables y además con la limpieza que se le ha hecho pues se recupera una pieza que es absolutamente maravillosa que es el Cristo. Quizá aquí conocemos a la virgen de las angustias y todos hablamos de la virgen de las angustias pero el Cristo es una verdadera maravilla y todo el que lo observa de cerca se queda fascinado con los detalles, con cómo se observa la anatomía, la musculatura del Cristo. Y yo invitaría que vinieran y además invitaría a Córdoba que una ciudad que aspira a ser capital cultural, bueno pues valore también lo que tenemos en las cofradías. En las cofradías tenemos un patrimonio riquísimo y muestra de ello pues puede ser la virgen de las angustias. Que además está hecha por un cordobés que es una pena pero que ese cordobés es más valorado en otras ciudades más que en la propia Córdoba pero que además ese cordobés hizo muchos cristos, muchas vírgenes pero no tenemos documentada como obra de Juan de Mesa ninguna dolorosa nada más que la virgen de las angustias. Y recordemos porque va a estar expuesta desde hoy mismo durante toda esta semana y hay una serie de actos también previstos para exaltar esa figura de la angustia. Sí, tenemos una exaltación con el concurso de unos saeteros y el exaltador será Manuel Jesús Sánchez que será el día 7 a las 9 y cuarto aquí en la iglesia de San Pablo. Luego vamos a tener un concierto de marchas profesionales porque además de recuperar nuestras imágenes pues coincide que este año se cumplen 25 años desde que la banda del Círculo Cultural Calíope de Fernández Núñez nos viene acompañando de forma ininterrumpida. Entonces con motivo de esa efemérides y de la vuelta de las imágenes pues se va a celebrar un concierto en el que además vamos a estrenar una marcha que se le ha compuesto a la Virgen que la compuso Antonio Moreno Pozo a angustiar un plena que es una verdadera maravilla. Y luego el día 10 pues tendremos una misa de acción de gracias, la misa que celebra la hermandad habitualmente bueno pues será una mayor solemnidad y bueno y nos servirá para que como católicos demos gracias porque estamos muy contentos. Y para terminar el día 12 en la ermita de la Candelaria el martes de la Fundación Bodegas Campos a eso de las 8 y media pues se hará lo que es la presentación de técnicas del trabajo por técnicos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Ya preparando la Semana Santa porque decíamos al principio que ya queda muy poquito ¿no? Ya estáis poniendo los últimos detalles y deseosos de salir a las calles de Córdoba con este gran estreno. Estamos encantaditos, no lo podemos negar, estamos muy contentos y además para nosotros bueno pues va a ser el estreno de la Semana Santa de este año y sí, lógicamente hasta ayer estamos muy preocupados porque teníamos la corema mediada y no teníamos a nuestras imágenes pero hoy estamos muy tranquilos además muy orgullosos de lo que se ha hecho tanto en la hermandad con la colaboración de cientos de personas anónimas que han querido contribuir a sufragar lo que se ha hecho. Lo que suponía para nosotros especialmente en el barrio de San Agustín que está absolutamente volcado con nosotros y nosotros pues con ellos y nada pues yo lo que quisiera es invitar a todos los cordobeses que puedan a que pasen por aquí y vean el resultado, vean cómo se ha quedado la Virgen, cómo se ha quedado el Cristo y bueno que el que el Jueves Santo quiera vernos por la calle pues seguro que le va a gustar. Esperemos que además remueva su conciencia que es para lo que estamos y revive la fe que es lo que pretendemos pero bueno por lo menos que disfrute porque creemos que es digno de ver si. Sin duda alguna seguro que todos los cordobeses y cordobesas tendrán tiempo de disfrutarlo o bien aquí en la iglesia de San Pablo o bien en las calles de Córdoba ese jueves que esperamos que no llueva porque si no nos luciría mucho. Es lo que nos faltaba este año, que no lloviera, no, después de haber estado un año yo estoy seguro que vamos a tener un buen tiempo y si bueno pues lloviera pues de todas maneras las imágenes van a estar aquí, o sea que aquel que quiera. Yo quiero que lo hagamos por cada una de las personas e intenciones que tenemos. Hay aquí personas que han perdido familiares, hay personas que tienen a familiares enfermos, y personas que tienen que agradecerle mucho al señor de la caridad. Y por eso están aquí como cada año. La madre de David, gracias a Dios, se está poniendo poco a poco buena. La hermana de los Sánchez Castro también se está cuidando poquito a poco, lo está cuidando el señor. El padre de mi yerno junto con su madre en el cielo lo tendrá con él. El padre de Urbano o el abuelo del Urbano lo mismo. El de la familia Caetani, lo mismo. Y somos una piña. Y aquí estamos todos para lo bueno y lo malo. Porque ser costalero del señor de la caridad no es tan solo ser costalero. Es ser una piña, que es lo que siempre digo. Y estar todos unidos en lo bueno y en lo malo. Y queremos que lo tenga como un recuerdo nuestro. A ti, madre mía. A ti, madre mía. Nos encontramos en la capilla del Sagrario, que sirve también para el señor de la caridad. Y está con nosotros el conciliario y párroco Joaquín Alberto Nieva García. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que las inclemencias meteorológicas no han permitido realizar la estación de penitencia. Por lo tanto, se ha tenido que suspender la procesión. ¿Cómo has visto tú a los hermanos de la caridad una vez que se ha notificado la suspensión de esta estación de penitencia? Bueno, pues lógicamente hay una decepción, puesto que había mucha ilusión, había desde mucho tiempo una preparación para este momento. Y por lo tanto, esa ilusión se ha venido abajo en este momento cuando han comunicado que no se iba a poder llevar a cabo la procesión, el desfile procesional. De la jornada que llevamos de Semana Santa, pregunta, ¿qué análisis podría hacer Joaquín Alberto Nieves? Bueno, pues yo creo que hasta ahora todo está transcurriendo conforme a lo previsto, excepto ya esta tarde del Jueves Santo que con estas inclemencias meteorológicas pues va a traer la desilusión, la decepción para tantos cofrades y sobre todo costaleros que quizás van a ser los que más acusen el golpe, ¿no? por la suspensión de los... Creo que no será solamente esta cofradía sino otras, todas las que procesionen en esta tarde, las que habrán tomado la misma decisión. No obstante, yo creo que está previsto que pueda suceder esto y no quita lo importante que es la devoción a nuestros regalos titulares que se vive durante todo el año. Es verdad que el día de la procesión es un día muy importante, un día principal, pero no lo es todo. Por lo tanto, después de ese primer momento de, lógico, la comunicación de la noticia de que se suspende la procesión, después yo creo que nos remontamos sobre ese dolor y de nuevo pues seguimos preparando ya el desfile procesional del año próximo. Por último, Joaquín Alberto, el próximo domingo, domingo de resurrección, pero la parroquia de San Francisco y San Ologio también tiene los actos de la Virgen de la Cabeza, ¿no? Nosotros comenzamos también a preparar ya a partir de la semana próxima los actos de la fiesta de la Virgen de la Cabeza que este año se retrasa por motivos de la Pascua, precisamente, se retrasará una semana, no será el primer domingo de mayo, sino el segundo domingo de mayo. Previamente haremos un trigo de preparación y los actos también para participar en la romería, en el cerro de Andújas de la Virgen de la Cabeza. Muchísimas gracias Joaquín Alberto y que le vaya bien lo que queda de año. Bien, pues feliz Pascua a todos. Gracias. 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 La Junta de Gobierno de la Hermandad del Señor de la Cárida ha decidido sacar el paso del Señor de la Cárida y de la bellísima dolorosa que está postrada a los pies del Santísimo Cristo sacarlo a la plaza a este compás de San Francisco para que el pueblo pueda apreciar este magnífico paso de este crucificado titular de la Hermandad de la Caridad. Vámonos para la calle que le dé un poquito los rayos del sol lo poco que hay este año este año no ha querido todos por igual valientes y los cinco del suelo los quieren ¡Esto es! Pues así llamaba el capataz a sus costaleros para salir al cáncer de la parroquia de San Francisco y Sanologio para salir a este compás y de esa forma que el pueblo pueda ver a este paso del Cristo de la Caridad al cáncer a la derecha a la derecha alacena a la derecha a la derecha Racheado, racheado. Qué bonito me lo lleváis. Un poquito a la derecha. Eso es. Bueno. Qué corazón le estáis poniendo. Eso es. Un poquito. Eso es. Esos son cospales de penitencia. Eso es. Izquierda alante una míajita. Bueno. Una míaja a la izquierda. Casi sin querer. Bueno. Eso es. Ahí cómo vamos. Ahí, ahí. Enmarcado. Cómo lo lleváis. Nosotros igual. Siempre igual. La izquierda alante una míaja. Bueno. Eso es. Derecha ante la mía. Bueno. Eso es. La llamadita es corta. Bueno, para el seis. Venga los dos costeros a tierra por igual. Poco a poco. La cabeza más. Mala cabeza. Bueno, venga de frente. Venga de frente. Venga de frente. La izquierda alante. Venga de frente. Bueno. Venga de frente. Venga de frente. Venga de frente. Venga de frente. Mala izquierda alante. Bueno. Pararse ahí. Venga los dos costeros arriba por igual. Poco a poco. Seguimos igual. Venga de frente. Poco a poco. Venga los dos costeros arriba por igual. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.